Hola amigos y amigas, que tal, placer de saludarles, estamos nuevamente con el Macizo El Macizo, lo miro un poco alegre, feliz Macizo, como se siente? Bien por la voluntad de nuestro Padre Celestial Ahora vamos a dar el discurso Macizo, si lo miro bien, anda bien guajeado hoy El discurso, si mire, la voluntad de Dios Miren, buen saco, buena camisa Macizo Bueno vamos, vamos a iniciar Estimados oyentes Vamos a iniciar esta predicación Correspondiente a esta hora La tarde, cuando ya tenemos Las cuatro veintiocho minutos Vamos a decir Que muchas personas Confían En las enfermedades Pero la palabra de Dios dice Que dichoso Los hombres que confían en Jehová Por eso nosotros nos sentimos tranquilos Porque tenemos un Dios A nuestro lado Que nos protege Nos guarda Mucha gente dice Que esto que está pasando Es permitido por nuestro Padre Pero eso Eso es Culpar a nuestro Padre No podemos culparlo Porque el vino a dar su vida En la cruz Por cada uno de nosotros Entonces Cada día que va pasando Tenemos que darle gracias Por todo lo que está haciendo Le comento a este varón Que me está grabando Que los trabajos que tengo Están pero súper bonitos ¿Cuál es el cultivo más? ¿Eso todo bien? Todo bien los cultivos que tengo Porque Ya Siempre la bendición de Dios está Para sus hijos Dice la palabra Entonces ¿Por qué afligir? Si Dios Le da Nos da el sostén El pan de cada día Dice que el sol Lo manda para buenos y malos Y la lluvia también Entonces Agradecemos a todas aquellas personas Que nos apoyan Sea en los Estados Unidos En Costa Rica En Ecuador En Panamá En cualquier parte del mundo Así van Ricas bendiciones de Dios Por todo lo que están haciendo Por nosotros Así que Dios bendiga A nuestro amigo Junio Que nos está ahí Grabando ¿Verdad? De aquí De Honduras Ajá Macizo Alguna necesidad Que usted necesite Alguna cosa Creo que necesitaría ahorita Eh Bueno Necesitaría Necesitaría Algo que no tengo ¿Qué es lo que no tengo? Bueno Me hace falta muchas cosas Me hace falta un vehículo Para trabajar Eh ¿Alguna moto? ¿Alguna bicicleta? Ajá Bueno Que sea Lo que sea Y comida Un vehículo Pues mucho mejor Porque lo que nunca he tenido Y también Lo que se pueda Con la voluntad de Dios Macizo Se le va a llegar a conseguir Sí Es la esperanza Que tenemos Confiar en Dios Primeramente Sí Y Damos gracias A nuestro Padre Celestial Por nuestro apoyo Y con la ayuda de él De verdad Estamos recibiendo Bendiciones de lo alto Macizo Una pregunta más ¿A cuánto tiempo le toca ir a trabajar a ustedes? ¿A qué hora se levanta usted para ir a trabajar? Bueno Supuestamente A las 3 A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana sale a trabajar Y regresa a la casa de vuelta O sea Sí Y A según Bueno ahorita regresamos a las A las 3 A las 3 de la tarde Sí porque es hasta el ferrón Le llaman ahí Hasta donde vamos ¿Y qué trabajo está haciendo ahorita? Es muy bonito Es el cerro Tiene divisiones Para allá Se divisa todo Lo que es tocoa ¿Qué trabajo está haciendo? Bueno Bueno es muy bonito ¿Qué trabajo está haciendo ahorita? Ahorita estamos Haciendo Una labor Estamos haciendo un contrato Contrato Chapea de potrero Correctamente O sea que Chapea de potrero Necesitamos dinero Para recalcar fondos Tenemos una trabajadora por ahí ¿Verdad? Y necesita su salario Que hay que dar ¿Cuánto le paga usted a la muchacha Que cuida a su mamá? Mil lempiras Mil lempiras ¿Al mes? Correctamente Ella Mientras usted no está Ella le cuida a su mamá Le da la comida Bueno ella lava Le hace la comida ¿Qué le ha pasado? ¿Qué nos ha casado? Bueno Está bien Todo lo que ella ¿Verdad? Hace Entonces No se le puede negar Su salario Sí ¿Qué le ha pasado a usted? ¿O tú Nantes? ¿Qué le ha pasado? Bueno Hasta ahorita Hasta ahorita Lo que ha sucedido ¿Qué ha pasado a usted? Es que no nos queda mucho lugar Porque estamos bastante ocupados Así que usted me está diciendo Que sale a las 4 de la mañana Y regresa a las 5 de la tarde Porque de todos modos Es un mandato de Dios Trabajar Dice la escritura ¿Verdad? Entonces Mucha gente Lo acostumbra A que no le gusta mucho El trabajo Pero el trabajo Es bendición de Dios ¿Más eso? Dice la Biblia Que el que no trabaja No come Así dice el apóstol Pablo ¿Él es el que dice? Bíblicamente Hay otra pregunta más Ya para cerrarla No, ya para cerrar la transmisión Mándeles un saludo A los amigos suscriptores Bueno, vamos a mandar un saludo A la oficina de YouTube Por el apoyo Que nos está dando ¿Verdad? Con la ayuda de nuestro padre Y así a todas las personas Que nos puedan ver En cualquier parte del mundo Reciban ricas bendiciones de Dios Esto es lo que podemos Decir ya para culminar Bueno, el Vero Macizo Un personaje De los más famosos Que ha pasado ahorita En las redes sociales Y no lo pueden suscribirse al canal Y para más videos Vamos a estar haciendo más entrevistas Con el Mero Macizo Bueno